DJ Chonky El amor es como el nuestro que daña a muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos A sojar una rusa ya es cosa de tontos Y a nadie le interesa ya los sentimientos No, como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso El amor como el nuestro No debe morir jamás No, no, no debe morir jamás No, no, no debe morir jamás No, no debe morir más No, no debe morir más Amores como el otro, cada vez hay miedo Te falta alguien y busca que flan Flan, si vos Te me doy para que aceitar Porque boca te responde más Sin hacer algo errado en mí, llorbo Que hasta consigue traudir la cabeza Que hasta consigue, esquece nos promesas Onde voy a estar, porque boca te responde Onde voy a estar, baby Ainda no te amaba Se me gusta perdido Busta vivir en mí Cabo de chance Por favor, volta ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya debe morir más Ahora yo creo que no había pasado Todo el color que va Todo el color que vamos a hacer es estar conmigo Todo el color que va Lo que me cuenta conmigo Por algo único que es lo que es lo que es lo que está pasando Todo el color que va Lo que me gusta más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y jamás quiero salir, con de nadie soy feliz Try to keep my balance, but I still fall But I feel so hard, right into your arms I swear, girl, right beside you, baby, it's so warm Yeah, 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 love without a cause I don't know if you're trapped inside my own heart Quiero ser tuyo completo, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami, promise you'll hold me Don't touch me, love me, way past forever Yeah, 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 yeah I don't know if you're trapped inside my own heart I don't know if you're trapped inside my own heart I love you, baby, it's so warm Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!